El consumo de adicción en los jóvenes aquí en nuestro estado es muy preocupante, porque vemos cómo en las escuelas, incluso en las escuelas primarias, hay niños que ya consumen alcohol. Entonces yo creo que la Secretaría de Educación Pública, en alianza con cada uno de los municipios, debe de llevar a cabo unos talleres para los padres de familia, pero más aún. También los maestros deben de entablar más el diálogo con los padres de familia cuando se suscite ese tema dentro de cada aula, porque obviamente cada maestro es responsable de su grupo. Yo creo que sí deben de hacer una reunión urgente, porque vemos nosotros cómo el proceso enseñanza-aprendizaje, en lugar de avanzar, ha ido decayendo y no es por la calidad del maestro. Los maestros sí tienen buena calidad educativa, los maestros se han preparado, son profesionistas, obviamente que quieren sacar al grupo, si se puede, al 100%.